Ahí están las imágenes, son imágenes del fin de semana pasado, la afición ha abandonado los estadios de la Liga MX. Se está viviendo una crisis muy fuerte en el fútbol mexicano, los ratings de televisión son los más bajos en años. Imagínense qué tan grave es la crisis en la Liga MX, que este fin de semana un equipo de segunda división llevó más gente a su estadio que Pumas de la UNAM para su partido de primera división. Los directivos del fútbol mexicano ahora sí están muy asustados, pero ¿qué creen? Ese no es el peor problema, hay otro problema mucho peor para ellos. De eso hablamos a continuación en Perrofútbol. Jauría, bienvenidos a una nueva edición de Perrofútbol, ya se la saben. No nos abandonen como los estadios de la Liga MX, denle amor a este canal, picándole a todos los botones, dejando su comentario. Es muy grave el problema, las bajas entradas de las últimas semanas han puesto a muchos dueños y directivos del fútbol mexicano a evaluar lo que han hecho mal con la Liga MX en los últimos tiempos. ¿Por dónde empezamos? ¿Son los precios de los boletos que están por las nubes? ¿Es el espectáculo que se está dando en cancha? ¿Es la poca inversión de la mayoría de los equipos? ¿Y si te estoy viendo a ti principalmente, Querétaro, Mazatlán, Puebla? ¿O es que ya casi no pasan partidos por televisión abierta y hay que pagar por un sinfín de servicios de streaming para poder ver a varios equipos de la Liga MX? Yo creo que son todas las anteriores y varias cosas más. Todas estas problemáticas ya se están reflejando en la asistencia a los estadios. Por ejemplo, el Necaxa no pudo llenar su estadio a pesar de que lo visitaba el campeón del fútbol mexicano, bueno, el bicampeón del fútbol mexicano, el América. Metieron solo 20 mil personas a un estadio que le caben 25 mil personas. Yo sé, eso no suena tan escandaloso, pero a continuación van los casos verdaderamente dramáticos. Muchos partidos del fin de semana pasado no pudieron vender ni 10 mil boletos. Empezando por el Atlas contra Querétaro, que solo vendió 9 mil 163 boletos. El Santos contra Toluca solo vendió 8 mil 143 boletos. Pumas como local en la Ciudad de México solo vendió 7 mil 28 boletos. El Puebla recibiendo al Pachuca solo 6 mil 700 boletos. El León contra San Luis 5 mil 624 boletos. Como les dije en la bienvenida, el abandono es tan grave que un equipo de segunda división llevó más gente a su estadio que un equipo de los grandes del fútbol mexicano. Les hablo de un club de la Liga Premier, que es la tercera categoría dentro del organigrama del fútbol mexicano, que metió más gente en su estadio que los Pumas del UNAM. Y es que el pasado fin de semana, Jaguares FC tuvo una asistencia en su partido ante el Racing de Veracruz, que no es un partido fuera de lo ordinario, pues ese partido llevó 9 mil 9 aficionados contra los 7 mil 238 aficionados que pagaron su boleto en el Estadio Olímpico de los Pumas. Si esto no es una protesta de la afición contra la Liga MX, díganme la cual sí es. Las únicas aficiones que están respondiendo a este torneo son, por supuesto, las de Monterrey y Rayados. Rayados y Tigres mantienen prácticamente sus estadios llenos. Chivas y Cruz Azul han tenido muy, pero muy buenas entradas en esta temporada. Pero ya ni el América puede presumir eso. Hemos visto muchos huecos en sus partidos esta temporada. Pero a ver, Jauri, ahí va una trivia. ¿Quién se imaginan que es el equipo que menos asistencia promedia esta temporada? Está fácil, es el equipo que quizás menos invierte, es el equipo que tiene el peor dueño de la Liga MX, es, por supuesto, el Mazatlán de Ricardo Salinas Pliego. Repitiendo lo que hizo el torneo pasado, continúa siendo el equipo que jornada tras jornada presenta la asistencia más baja. 9.000 personas suelen ir a un muy bonito estadio de 25.000 asientos disponibles jornada tras jornada. Solo un 36% de la capacidad que tiene el estadio Kraken. Como les dije, los ratings de televisión bajan cada semana. Y lo más preocupante es que incluso en un mes que tuvo los juegos más importantes del torneo, y les estoy hablando del Cruz Azul América, del Cruz Azul Chivas y, por supuesto, del América Chivas. Ni siquiera con un mes así, los ratings de televisión subieron considerablemente. ¿Qué está pasando en México? Que ni la selección y ahora ni la Liga MX atraen a gente en los estadios. Quizás está pasando lo mismo que sucedió con el box. Que era el deporte del pueblo, que el deporte que llegaba a las masas y que se alejó de la gente en los 90s y en los principios de los 2000s. Hay que recordar que en esas décadas el box comenzó a transmitirse por pago por evento y mucha gente le perdió la pista a los grandes boxeadores mexicanos que pelearon en esas décadas. En el caso del fútbol mexicano ya son contados los juegos que pasan por la televisión abierta. La ambición del dinero de los dueños del fútbol mexicano está alejando a la gente. Y usted haga ese ejercicio de memoria. Yo cuando era chico me sabía el once titular de Jaguars de Chiapas, los extranjeros de Santos, los jugadores revulsivos y diferentes de Tecos. Y ahora la mayoría de los aficionados solo se saben el once de su equipo si bien les va. Pero es que Jauría el problema también es que nos han retacado de fútbol todo el año. Liga, Leagues Cup, partidos amistosos, de hueva, del tri, fechas FIFA, interrupción del torneo y lo que se les vaya ocurriendo como la campeones cup. Están sangrando a la afición y la afición ya se cansó. Si a eso le sumamos que le quitaron el descenso y el ascenso, pues qué interés tiene un partido entre el Mazatlán contra el Querétaro. Dos plantillas horribles que no se van a jugar nada porque no van a clasificar a la liguilla y por eso cada vez las entradas son más malas. Asistencias tan bajas como no se veían en muchos pero muchos años. Pero bueno, les prometí que había otro problema peor. Otro problema que preocupa más a los dueños y directivos. La bronca para ellos es muy preocupante. Y es que se está cayendo el fondo de inversión extranjero que iba a rescatar a la Liga MX y que le iba a inyectar a todos los equipos millones de dólares. ¿Por qué se está cayendo? Porque dos de los grupos más importantes de nuestro fútbol, dos de los grupos que tienen dos equipos están ya en contra del fondo de inversión de 1.300 millones de dólares. Esos dos grupos ya no están nada convencidos con las condiciones del fondo de inversión y se quieren salir del proyecto. Y esto es grave porque si los 18 equipos no están convencidos, no hay fondo de inversión. ¿Pero por qué no están convencidos estos dos grupos? Porque no están contentos principalmente con un tema, la de la erradicación de la multipropiedad. Pero también no les gusta el tema de porcentaje de pagos, tema de la unificación de taquilla y otras cláusulas con las que viene el fondo de inversión. Pero bueno, todo ese chisme se los puedo platicar en un nuevo video porque la verdad está bastante jugoso y es bastante importante para el futuro del fútbol mexicano. Así que llegamos al final del video. Díganme en los comentarios cuándo fue la última vez que fue un partido de la Liga MX a un estadio. ¿Cuánto se gastó? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Les gustó el espectáculo que vieron en la cancha? ¿Los precios de ese espectáculo les hace sentido? Díganme todo eso, cuéntenme su experiencia en los estadios de la Liga MX y yo las estaré leyendo atentamente. Nos vemos en el próximo video. Esto fue todo en Perro Futuro.